Mira compadito, aquí andamos de vuelta a la explosiva, vamos a enviarle más canciones para la raza que anda remangada en los caballos, ahí le va compadito el son El son de la vaquilla, el explosiva, saludcita de la buena mi amigo, vámonos El son de la vaquilla, que se baje el plan El son de la vaquilla, que se baje para el plan El son de la vaquilla, que se baje el plan El son de la vaquilla, que se baje el plan El son de la vaquilla, que se baje el plan El son de la vaquilla, que se baje el plan Tenga listas la guía Le dí Het la Vaquilla que se baje al palpob controle Se le muestra ámbra, el beserro cappinote Le dí Het la Vaquilla que se baje al palpobмотри Se le muestra ámbra, el beserro cappinote Le dí Het la Vaquilla que se baje al palpob sparkle Ella se va a llamar el mesero de pironde Por ahí viene la vaquilla y se viene navegando Un mesero trae a pie y otro que trae arrastrando Ahora nos va a curiajar, curiajar Si me lo va a dejar Ella se va a llamar a la maquilla que se va a cantar el plan Ella se le vuelve a llamar el mesero de pirón Ella se le vuelve a llamar el mesero de pirón Ella se le vuelve a llamar el mesero de pirón Ella se le vuelve a llama el mesero de pirón Ella se le vuelve a llamar la maquilla Para la puerta del colar tenga lisa la maquilla Qué queremos, qué queremos del son de la maquilla Ánimo, chamalos, puro explosivo, oiga Gracias.